Y vamos a hacer una miradita por el Real Madrid, ¿qué te parece? Se termina la hora de las palabras, ¿no? Llega el momento de la presentación. Hablamos de Gonzalo Higuaín y también de Fernando Gago. Vinieron a la Argentina, estuvieron en Navidad por aquí y se vuelven antes de fin de año porque se viene el primer entrenamiento en el equipo de Capello. Se encontraron en Ezeiza, se saludaron porque ahora son, tienen que ser compañeros y amigos seguramente porque son argentinos, se llevan bien, son jóvenes. Y aquí está la nota en Ezeiza. Contento, con ganas de ya empezar otra vez a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta. Así que con mucha tranquilidad y ganas. ¿Cómo te tomas la comparación con Redondo que hacen allá? No, no, no. Yo pienso en mí. Bueno, yo siempre dije que Redondo fue mi ídolo, pero comparar no es lindo, así que yo voy a tratar de dejar mi juego. ¿Cuál día que acudiste en España? ¿Qué te llamó la atención del mundo de Madrid? Vos venís del mundo Boca, que es muy especial acá también. Sí, sí, pero no pude conocer nada. No tuve tiempo de nada. Así que ahora en estos días voy a estar más tranquilo y tratar de conocer un poco más. ¿Y con el técnico pudiste tener una charla? ¿Lo saludaste? Sí, sí, lo saludé, hablé, pero nada futbolístico. ¿Cuánto te ayuda que haya firmado Gago también? Sí, mucho. Mucho porque es un argentino igual que yo. Me llevo un año, así que vamos a estar, creo, juntos. Así que, como te dije, es bueno y aparte es un gran jugador que le va a venir bien al Real. Y como te dije, es bueno que haya arreglado también. ¿Pudiste conocer en los pocos días que estuviste allá en España? No, he conocido a mis compañeros, al técnico. Era lo que quería, así que, nada, estoy con muchas ganas, mucha expectativa. Y con ganas de hacerlo mejor para que hagan mucho tiempo allá. Cuando dieron la camisa en la presentación, dijiste, de misión cumplida, sueño cumplido ya. Sí, no pensé que se iba a ver tan pronto, pero sí. De a poquito se me está dando todo lo que quiero y no lo voy a desaprovechar, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.